De Oscar Córdoba, habilitación por izquierda, Morel Rodríguez, la zurda, Córdoba, todos dormidos, los hombres de Boca para otro ingreso del paraguayo, 30 minutos del primer tiempo, su primer gol y la apertura del marcador, el grito de los cuervos, Bermúdez que no cierra, Córdoba que da rebote, solo con la zurda, al otro palo, San Lorenzo 1, Boca 0. La desesperación de la gente de Carlos Bianchi, centro de la Paglia y Palermo, otra vez por derecha, falta penal clarito de Michelini sobre la Paglia, falta Nokia en el Morumbi de San Pablo.